Música Música Bueno gente, continuamos Yo soy Andrés, yo soy Ana Y ella es mi hermano Buenodoro Música Continuamos Música 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 A ver, hicimos el de nieve Música 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 No, pero nunca veo, ¿dónde está? ¿Quieres hacer el de grande y chiquito? No, no, el de grande y chiquito Oh no, esta otra vez te perdí ¿Quieres entrar por el grande y por el chiquito? Vámonos por el... No, a ver, ¿nosotros somos grandotes o cosas chiquitas? Tienes que ir por acá Por la puta Pero... Qué bueno que salimos juntos A ver, tienes que matar a estas cochinadas ¿Y eso fue todo? ¿Cómo hablamos? ¡No me botee! Todo depende de técnicas Puta madre, pero no has muerto todavía Y no las puedo activar yo pues Métete al tubo y salta del tubo ¡Qué bien! Que trucaz, ya no vas a ser estúpido No, no, pero ¿por qué a mí? Ya aprendí la lección, no lo vuelvo a hacer, ya, última vez. Tercera vez, amigos, apuesten, que hagan sus apuestas. No, no, no. Like para que Andrés se caiga por tercera vez. Ay, qué mala pata. A ver, aquí no hay nada, aquí no hay nada. No, no, no me voy a caer. Coges la moneda. Coges la estrella. A ver, yo cojo la estrella y te metes al tubo. No, 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 no. Eres un beke, dale. Esperate, a ver. ¿Para que te metiste? Qué pelotudo, dale. Ay, es que osme No tienes mis enemigos, ¿verdad? Esos... Por algo son malos mis enemigos Ya, ya, cae en algo ahí Es que no cuentas tú Creo que había que hacer un juego, ¿verdad? Y sonaba el... Sí, pero, pero espérate Yo solamente tengo un buen pico, coño No, espérate, espérate, déjame ir por aquí Ay, hijo de espina, yo no estaba aquí Es que tú eres alta Yo soy un patuchín Patuchín, patuchín Puta, no sé ni qué hija le entré La verdad es que tú crees que me acuerdo dónde están los secretitos ¿Cómo? ¿No? ¿O voy? Dios bendito, dale, dale, dale La marimorena loca 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 Mira ¿Y qué mataste? Me dices a mí, no sé ni dónde estoy Y... te tiraste... Y a tres ¿Dónde está el cuarto? Me llamaba André Jajajajaja Anda, mira, vente hasta el tubo a ver si regreso En forma de ficha Ya, ¿y dónde estaban todos los secretitos? No 10.000 años más tarde Es que me... Tengo miedo de quemarme con esa hueva Te va a quemar Bueno, sí, te va a quemar Ya, ya Haz un yahu Tírate al agua Júrate Hay yahu ¡Eso! ¡Woo! Ya, métete ¡Ah, volví! ¡Siempre podemos revivir! Bueno, yo por lo menos Ya, no vuelvas a hacerse estúpido Creo que en la puerta de acá también había una Esta puerta de acá, sí La cuatro ¿Y dónde está el quinto? No hemos ido a ver de este lado de la iglesia Al otro lado de la ciudad ¡Oye, que yo no llego! A ver... Ya, brinca pues, brinca pues Estoy haciendo brincar pues A ver, ponte bajo mío por abajo A ver... A ver, salta y yo te brinco A ver... Porque soy patuchito, ¿no? Anita llega con más facilidad a otros lugares que yo no ¡Eso no! ¡Oh! Ah, bueno, llegaste tú Me llegaste, yo voy por acá Pero esta vez Mario ¡Ándale! ¡Ay, esquíos! Cae en algo en medio En el hueco Estoy tratando Quiero pasar ¡Avánzate, avánzate! ¡Con huevos! ¡Ay, esquíos! ¡Ay, esquíos! ¡Ay, esquíos! ¡Ay, esquíos! ¡Ay, esquíos! ¡No te mates tus dos! No... No... Ahí llega, ahí llega, allá... ¡Ya! Había que hacer una carrera aquí Con otro duro Sí... ¡Ada el hueco de acá! ¿A ese? Sí ¿Dónde está ahora? ¡Oh, esquíos! ¡De nuevo! Por acá... Por acá... ¡Mucha madre! ¡Otra vez! ¡Ay, ay! Yo... Ridícula para hacerla llegar rápido y... Buena... Anita... Agarra tú la estrella... Por cualquier cosa... Y yo me meto acá... Por... O tú, tú, tú... No, yo, yo, yo... Tú te puedes meter... Es que tú... Después no revives... En forma de ficha... Y yo... Yo... Yo me quedé ahí... Y tú la coges... A ver, ya... Sí... Y la cojo y te metes... O bueno, ya tú cogele... Yo me meto... Ya no, ya no, ya no, ya no... Deja que pase... Deja que pase el... Ay, pues está fácil... Ya, espérate, espérate, espérate... No, no... No, no... Cogela... Ya... Ya cogimos otra. Ahora... Oye... No puedo saltar bien cuando soy un chiquito... A ver, subamos, subamos por acá... Ella está agarrada... Ya... Ya está agarrada... A ver, sube, sube por ahí A ver, hay que venir Hay que hacer la carrera Ahora Esto tú lo puedes matar rápido A ver, conmigo que no cuentas Chucha, pero A ver, tú que no cuentas Bota lo que me está acosando a mí Bota el C Eso Espérate, espérate, espérate Aquí hay otra estrella, pero espérate Nooo Agarra la cámara Espérate, espérate No, 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 quédate ahí No, 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 estupideces puedo No, que me voy a tirar mal Bravo Ya, no vuelvas a hacer eso Ya suficiente con mi estupidez A ver, espérate A ver, llegale, llegale Están llegando solas como si nada Ah, es que osme Vamos Cuidadito, cuidadito que la cámara horrible aquí te Traiciona, traiciona, traiciona Ya, espérate, rompe eso que es una estrella Ya, pero no la cojas Espérate, espérate, espérate Acógela ¿Quién me habla? No, mentira, sí sé de quién me habla A ver Tiene que hacerse rojo Ay, gusanito La ñata de la Caprión, ¿qué haces? No se hace rojo Eran los primeros juegos Madre Ya, ahorita así no tenemos como salir Así que no ¿No mataste, gusanito? Se cayó solo No tenemos como salir Así que O no sé A ver No, si ya no tenemos como salir Así que Hay que salir Pero cogimos cuántas Cogimos creo que cuatro Creo que cuatro No, a ver A ver A la red coin A la red coin Y falta la carrera ¡Ay, haciendo malagra Que uno se quede en la meta! ¿Dónde está la meta? Espérate Métete al tubo Que me das como pindanga Ya, la meta está acá Anita Yo voy a hablar con la tortuga Y tú te quedas en la meta A ver Tienes que coger la cámara Y ir hasta allá Ya está la meta Espérate Coge la cámara 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 Cuidado que aquí te dan los vientos estos Tú sigue para... Avanza, avanza Ya, quédate en la meta Ya, quédate en la meta Cállale en la nalga Cállale en la nalga Ya, yo... ¿Sabes qué? Ya, quédate ahí Ya, ahora... ¿Dónde estoy yo? A ver Señora tortuga Usted es tramposa Mentira Señor Cupin Yo intento Quédate tú en la meta Lo logramos en 0 segundos Yo para qué... Al menos, es un récord Brincate Igual perdiste No way Que tramposa que eres Santita Escoge esa vaina Uy, uy, uy ¿Sabes qué? Crucemos... Crucemos al... ¿Al qué? Creo que ya es más seguro ¿O no? Pero hay que ser ¿Qué cosa? O crucemos por acá Pero para ir a... ¿Cómo se llama? Para que quedan las red coins Nada más Sí, solamente quedan las red coins Sí, solamente quedan las red coins Ya, pero espérate Vamos acá Uy, bolita ¡Buelo en droga! ¡Métete! ¡Sálvame! ¡Ay, qué trucazo! ¡Ay, qué trucazo! A ver, que solo uno cruce y no se suicide Ya, ya, ya Otra vez Uy, pero no pues Es que quiero quedarme en el borde Por si te matas otra vez No importa, no importa ¡No importa! ¡Ay, de 100 años más! Ya, ya Enfócate No, ¿quién necesita eso? ¡Uy, bolondronga! ¡Osh! Después de que 50 piedras o bolas, mejor dicho te pegan, Andrés por favor ¡Uy, estas bolondringas! ¡Ya, métete al tubo! Uy, salí con toda la vida ¡Qué milagro, ¿no? ¡Qué milagro que vienes por acá! ¡Ya, muevele! ¡Ay! Dios mío Entendemos un material de blooper pero parece estupidez ¡Aaah! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Aaah! ¡A ver, métete! ¡Jajaja! ¿Para qué estamos los hermanos, señor? ¡Jajaja! ¡Nooo! Ya, voy a matar ¡Ven acá! ¡Jajaja! 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 ¡No, no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No me botes! ¡No me botes al infil! ¡No me botes al infil! ¡Jajaja! ¡A ver, Anita! Regresa al tubo Bueno, ya matalo Bótalo ya Se me ha botado dos veces Muere Ya Ahora sí Regresame Regresa la forma humilde que mereces ¡KARTA MARIO! ¡Ya, pues qué hijo de ti! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, ya! Ahorita si ya esta muerta ya no tienes la cosa de que te vas a atacar el culo A ver ya esperate mujer Vamos A ver esperate hay que lanzarse De una manera precisa Uy ya esperate 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 Dejame ver a que Esperate Anita que haces Ya yo quedo de arriba Kling 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 Espérate por donde es que tengo que subir Mhmm Nooo No puede si Que haces No hay un beso por red coin Me estoy muriendo pero no se por que Que no te estas muriendo Uy que es esa cosa Un pescado Súbete, por favor ¡No! ¡Dame la mamá! Ya, bríjale, brincolín Ya Pero no voy a ir por allá, pues De hecho Pero, súbele, ¡no! ¿Dónde te estás yendo? Ay, ya sé dónde quieres ir ¿Quién te subeco? Ese es donde la retró me fue Y no, no ¡No! ¿Quieres que yo lo intente? A ver, pero ¿Dónde estás? ¿Estás allá arriba? No sé qué estoy cambiando, yo estoy nadando, en realidad ¡Oh, diez mil horas más tarde! Desde que Anita termine de hacer las idioteces ¡No! ¡No! ¡Pero no están idiotas! Desperte, déjame a mí, déjame a mí en la cámara, déjame a mí en la cámara ¿Pero a dónde estás tú? Yo estoy aquí, mira ahí, ahí ¡Oh, llegó! ¡Me dio una trompa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Se me salen los ojos ¿Y puedes regresar? Ah, ya, por si uno se mata Ah, esa no te la esperabas, ¿no? A ver, ya, yo me quedo aquí por si uno se mata Ya brindaste la idea, ya, es muy tarde Ya está bien Pero no veo ni que ir, mire Pero póngale, toma, ¿no? ¡Este carajo! Está un momento de alta tensión, señores ¡Uy! ¡Eres best! ¡No te la... ¡Uy, Dios mío! No, ya, ya, eso es estúpido ¡No, ya, ya, ya! Vamos, que sí, lo va a lograr Cuidado, no sean estúpidos Pero sí, lo va a lograr Por fin ¡Prantid! ¡Chuck! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué le da al... A la matraca? ¡Sáltate, un buen brinco! ¡Uy, Dios mío! ¡Dale la matraca! ¡Hala! No, si hay un hueco... Si hay un espacio de... De hueco ¡Uy, Dios mío! ¡Y todo! ¡Léansate por ahí otra vez! ¡No! ¡Aaah! ¡Que te espantaste! ¡Te espanté, picarón! ¡Uvale! ¡Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, marimore! ¡No, dale, marimore! Yo creo que tienes que hacer un buen rebote No, hazme un rebote de la pared para allá ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! Uno por si se muere el otro ¡Calla que estoy aplastando el botón R por tengo que tener la cámara y aplastar a A para no caer! ¡Ven! ¡Técnica, señores! ¡Técnica! ¡Puedo cogerlo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la loca! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya dale! ¡Bip! ¿Y dónde sale? ¡Y si coges las blucois y ya hacemos las simboletas! ¡Marico! ¡Marico! ¡Cara que te pego al... ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Y si la estrella no sale! ¡Sí le salió! ¡Encima que te salvo la vida, carajo! ¡Avanza, pues! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un buen brico! ¡Dale! ¡Ay! ¡Este imbécil! ¡No me sirve! No sé qué otro modo vamos a estar... foundation Daleating ¡No! ¡No, no! ¡Eres imbécil! ¡Noooo! ¡Qué imbéciles! ¡Ah! ¿Y estas dónde me dan monedita? Mi sueldo nos dio 2, que roño ¿Cuántos tenemos? Tenemos 48 ¿Tú crees que cojamos las estrellas? O sea, yo cojo las estrellas y te sale Pero tienes que agarrarse hasta allá Eso, ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!